Iglesia Cristiana Resplandece, te invita a su congreso, Resplandece, Resplandece Sanidad, Liberación y Palabra Profética, Conferencista de Camerún África, Profeta Dondo Hymn 11 y 12 de agosto, 7 de la noche, domingo 13 de agosto, 11 de la mañana, dirección 4617, North Jackson Road, Endingwood, Texas, 78541 Visita nuestra página www.iglesiacristianaresplandece.com Pastores, Apóstol Samuel y Karen Vallesa, se estará orando por las necesidades, no falte